que lleva dos años luchando por la vida. Para nosotros es la verdadera campeona, pero campeona de la vida. Así que hoy es su cumpleaños y queremos celebrarlo junto a ella. Así es, tenemos preparada una sorpresa espectacular. Le traemos ahí unos detallitos que estoy seguro que le van a robar más de una sonrisa. Así que si tú quieres conocer la historia de Ana Exis, ven con nosotros, vamos. Esto es pequeño para lo que ella se merece porque es una guerrilla de Dios. Así que vamos a conocerla. Vamos. Están presentes aquí los chicos de Cáceres Siguiente. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cumpleaños feliz, deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Yaneysi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Te admiramos, Yaneysi. Estamos de verdad agradecidos de poderte conocer. Yo soy un poco llorón y creo que hoy no es momento para llorar, sino es momento para sonreír porque es tu cumpleaños. Sé que cumple 12 años de vida y vendrán muchos años más si Dios lo permite. De todo corazón y de toda la familia de Calle 7, déjame decirte que estos son los momentos que más quedan guardados en nuestro corazón y los cuales realmente nosotros decimos que vale la pena este trabajo. ¡Que viva la Santa! Bueno, y lo más lindo de esta historia que estamos conociendo el día de hoy, de ese corazón que se nos robó enseguida, que la vimos con esa sonrisa de oreja a oreja, que con un solo gesto nos decía tantas cosas lindas y sobre todo nos enseñaba algo que era luchar por la vida. Para nosotros, los chicos de Calle 7 y todo, toda esa televisión, y estoy seguro que todo el Ecuador, Yaneysi, es la verdadera campeona de la vida. Pero aquí estoy con los creadores de ella, los papás, los que han estado durante todo este proceso, los que la han visto en los momentos tristes y los que también la han estado apoyando en los momentos buenos. Don Miguel Ángel, Doña María, un placer conocerlos en persona y solamente queremos conocer su historia. O sea, sí, nació bien, pero lo que pasa es que ella se me cayó, yo no la hice ver, no la hice hacer esas tomografías, nada. Ya a los 10 años, ahí fue que comenzó a sangrar por la nariz, ella decía que se ahogaba, y ahí ya me la traje, pues me dijeron que tenía que operarla, y me la traje a hacerla operar. Desde ahí mi hija quedó así. Desde ahí, mi vida es terrible para mí, y ver a mi hija ahí en esa cama, postrada. Tengo otra niña y no, por eso digo, no es familia, porque incluso estamos así separados, no es vida para mí. Yo tengo fe que ella va a salir de aquí, y vamos a estar los cuatro juntos en, lo que es la familia, pues. Y lo vamos a poder ir a casa. Al vernos a ustedes me queda claro por qué ellos y esa niña no dan un ángel. ¿De qué sirve una familia que todo es felicidad, que todo es fiesta y emoción? La familia es para los momentos, sobre todo los malos. Y en este momento que no es el mejor quizás, ustedes tienen que apoyarla y seguir así como están. ¿Por qué no creerlo? Si todo se puede. Además, yo quiero que usted hoy, míreme, sonría, y le dé gracias a Dios por tenerla un año más con usted. Hoy ya Nexi cumple 12 años de vida, y eso para usted, y para usted, don Miguel, debe ser una felicidad, un motivo de orgullo. O sea, decir que aunque sean ratos malos o ratos buenos, como dice usted, bueno, hay que ver y hay que estar seguros que más pronto si hay familia. Y decirle a toda la gente que no es la que mi hija se componga, nada más por eso. Pongamos todas las manitas aquí juntitos y prometámonos que vamos a llevar a Yané y cumplirle el sueño de estar en Calle 7, aunque sea como regalo de Navidad. ¿Les parece? Lo vamos a hacer, pero para que ella pueda creer en eso, ustedes tienen que sonreír y creerlo también. Yo no la quiero ver más así de caída. La mamá es el motor del hogar. Y si usted se rinde, todo se rinde. Así que a luchar, ¿oyó? Mi mensaje para usted es luchar. No nos digan gracias, esto es poco para lo que nosotros deberíamos hacer por la vida, porque estamos afortunados y somos bendecidos de estar acá. Pero lo más lindo es llevarnos este recuerdo de personas tan maravillosas como Yanéxi. De todo corazón le damos gracias por abrirnos su corazón, por abrirnos su historia, por permitirnos conocer a Yanéxi, que sabemos que es fanática del equipo amarillo. Entonces díganle a la cámara, vamos a ir a calle 7. Vamos a ir muy pronto a calle 7. Pero con Yanéxi. Con Yanéxi. Te dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, más yo sé que la cruzará.